El chavito del ocho El chavo del ocho El chavito, por favor, perdóname, mijo Pues caray, es que uno no sabe ¿Y qué clase de babo le hizo a Kiko? Cuando el chavo del ocho le estaba Pegue y pegue y pegue a Kiko Kiko le dijo que por favor Le dejara de pegar Y él ya no le pegó Si serán... Si serán... ¡Presta! ¡Chao, chao! ¡Mijito! ¡Presta! ¡Va a ver un chavo! Ahora que dejes mi mamá en la tarde Te voy a decir para que... ¡No, no, no, mi hijito! ¡No me estás en la casa! ¡Kiko, por favor, por favor! ¡Te estás paro, estás chipote! ¡No, no, Kiko, por favor! ¡Mira, yo, por favor! ¡Mira, yo! ¡Aguas, aguas! ¡Miren, miren! ¡Ahí viene la bruja del 71! ¡La bruja del 71! ¡No, no, no! ¡Qué bruja! ¡No, no, Kiko, por favor! Miren, perdónenlos ese Ya me cansé de decirles Que no le digan a usted Bruja, señorita Clotilde Claro que pues Los niños se dejan guiar Por las apariencias ¿Eh? Digo, digo, digo No, no ¡Qué milagro, Clotilde! ¡Qué milagro! ¡Qué guapo está usted! ¿Qué anda haciendo? Dígame Bueno, nada, don Ramón Que hice este pastel Para... Para regalárselo a usted ¿A mí? Sí Ay, muchas gracias, doña Clotilde No se hubiera molestado No, no, no No es ninguna molestia, no Mire, en la tarde vengo para que Para que nos lo comamos juntos Ay, ¿sabe qué? Es que en la tarde Tengo un... No, no, mire No se preocupe, don Ramón A mí no me molesta Que la chilindrina Me llame bruja, no Mire, tome ¿Sabe lo que le pasa a esa niña? Mire, esa niña Necesita una madre ¿Sí? Sí, don Ramón A alguien Que la vigile ¿Sabe qué? Oh, usted lo entiende, ¿verdad? Sí, cómo no Pero para vigilar a la chilindrina Ni aunque me casara yo Con un agente secreto Ajá Bueno, don Ramón Piénselo, ¿eh? Sí, cómo Piénselo Buenos días Buenísimos Ay, perdón ¿Se le ofrece algo? Busco alojamiento ¿No sabe usted si en esta vecindad Haya algo desocupado? ¿Yo? Mira ¿Me refiero a la vecindad? ¿A la vecindad? Ah, bueno, mire ¿Sabes qué? Es que ahorita no está la portera Y entonces no le podría yo decir, ve Pero si usted regresa en la tarde Yo le tengo una razón Yo vivo ahí en el 7, mire Ahí en el 7 Ok, cómo no Entonces nos vemos en la tarde Ay, no deje de volver, por favor Hasta luego Así hasta luego Vamos a jugar avión Yo lo pinto Ándale, pues, Henry, ven Chilindrina Chavo del 8 Miren, vengan Ay, qué oso ¿Qué, papá? Miren, les voy a dar la oportunidad De que me hagan un gran favor ¿Eh? Sí Oigan bien lo que les voy a explicar, miren Va a venir hoy en la tarde Va a venir la señorita que se acaba de ir Ah, dale No, 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 mi hijita Yo creo que ya quiere que tengas mamá No, no Oye, no, no me gusta la abuela No, 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 no No formen ideas de lo que uno le está diciendo Nada más va a venir porque le voy a dar una razón Ah Pero también va a venir la mamá de Kiko Y también va a venir la bruja del 71 ¿No que no era bruja? Tú me estás entiendo, yo ya voy a decir Sí Bueno, miren Si viene la bruja del 71 Le dicen que... Que me morí Que me morí ¿Te vas a suciudar, papá? ¿Cinceras? ¿Cinceras? Lo digo nada más porque... Porque no quiero verla, ¿me entiendes? Es que me la quiero ver Que me morí Ah, ¿se murió él? Sí, sí Ahora, si viene la señorita Esa que... Que vino hace ratito Le decimos que se murió Se murió, chavo Pon atención a lo que tú haces Le dicen que pase Que pase A la señorita ¿Eh? ¿Y si viene la mamá de Kiko? Si viene la mamá de Kiko Pues... Mira, mira Le dan un pastelazo ¡Ay! No, señor ¿Por qué? Yo soy incapaz de desperdiciar comida Bueno, pero es que este pastel Lo hizo la bruja del 71 Ah, entonces sí Anden, pues sí Entonces fijaron, ¿eh? Sí Bueno, a ver No Muchas gracias, mi hijita Con permiso Oye, chavo Mejor préstame el disco En el que ibas a hacer el avión Porque... ¿Qué tal si se me olvida? Mejor lo apuntamos Sale y vale Sale y vale A ver Si viene la bruja del 71, ¿qué? Que se murió ¡Oh! Vi, vi Oh, oh ¿Y si viene la señorita? Que pase Pa... Si Y si viene la mamá del pico ¡Ay, pastel! Esta fue el... Pa... Pa... Se... Uno Dos Tres Tres Vale, vale, leaf Trea de la madre del robota Tres Cuando yo vine aquí Dale, dale, dale Vale, Violeta No se espiava Donde sale Llegó Múmedino que entonces me pegaron a nadie. ¿A la primera, a la primera que le tocaba? ¡Déjame, Less! ¡Murió, murió, murió! Se murió. ¿Quién se murió? ¡Mi papá! ¿Sí? Pero de puro susto, simila. Pues no les creo nada. Pero por si las dudas ya vendré en la tarde. ¡Churma! ¿No les creó? ¿Que no actué bien? ¿Qué le toca a la segunda? ¿Qué pase, qué pase? ¿Qué pase? ¡Pase, por favor! ¡Mi papá lo está esperando! ¡Ay, gracias! ¡Papi! ¡Ya llegó la que esperabas! ¡Ay, don Ramoncito! ¡Don Ramoncito! ¡Ay, don Ramon! Creo que se enojó. Pues no sé. ¿Qué era lo verdad? Ahí viene la otra, la tercera. ¿Qué le tocaba a la tercera? ¡Pastel, pastel! ¿Hola? ¿Pero qué significa eso? Nos dijo... El señor de allá del siete nos dijo... ¡Apá! ¡Apá! ¡Todo! ¡Todo lo ativocaron! ¡Todo! No se preocupe, papá. Las tres prometieron que hoy van a regresar. Pues ya lo sé. Ya lo sé. Aquí tienes el pastel y espero que esta vez no se equivoquen. No, papá. Ahí viene la primera. Ahí viene la tercera. Ahí viene la primera. Ahí viene la primera. Ahí viene la... A esa que le tocan. Murió, murió, murió. Sí, sí. Hola, muchachos. Ya tu papá me explicó que todo fue una equivocación de parte de ustedes. Sí. Y pues yo venía a preguntar cómo sigue. ¿Se murió? Se murió todito, todito. Se murió. Pero es que yo no le quería pegar muy fuerte. Es el oscuro, muchachos. Y yo nada más le di una cachetadita. Sí, hijo amigo, pero mi hermano... Esta sí me la creyó. ¡Ay, hijo de mí! Mira, mira, mira. Ahí viene la segunda. ¿A qué le toca? ¿A qué le toca? Que pase, que pase. Que pase. Que la está esperando. Con mucho gusto. ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora se lo está suscitando! ¡Ay! ¡A la otra, la otra! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!